El discurso de la sostenibilidad creo que en general no es una temática que esté a la orden del día en las universidades. La educación ambiental no es una cuestión solamente de introducir temas. Creo que hay que cambiar los sistemas, la forma de aprender. Todo lo que se refiera al sistema socioeconómico que está detrás de estos temas está obviado. Los programas de educación ambiental formal, que es el ámbito donde puedo aportar, son mayoritariamente institucionales. Las verdades sobre las que ahora se sustenta nuestro sistema, que son eso, el mito de eso, del progreso, de que somos seres independientes absolutamente de la naturaleza, que no tenemos nada que ver, que podemos dominarla, que la tecnología nos va a salvar. Y todo eso creo que sigue. Son verdades falsas, muy convenientes, que seguimos promulgando en lugar de terminar con ellas, cerrar esos mitos y plantearlos a través de la educación ambiental de otra manera. Hemos ido perdiendo la comunidad de gente que nos dedicamos a la educación ambiental progresivamente nuestra autonomía. Te sorprendes un poco de la mentalidad a lo mejor estática que tenemos, que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual. Es una ficción, pero parece que eso como que nos da seguridad. Seguimos luchando desde una perspectiva de otra, desde hace 40 años, contra un sistema que evoluciona, pero no rompe. ¿Pero qué pasa al acabar la jornada escolar y al salir las calles? Nuestras criaturas se encuentran con la competitividad, con el consumo desaforado, con la comida rápida, con exceso de azúcares y grasas. Tenemos que encontrar la manera, colectivamente, de esquivar esos cauces institucionales que hemos estado durante tantas décadas haciendo presión ahí y transformar la vida ya, porque es urgente, muy urgente. Gracias.